Presidenta y secretarias propietarias respectivamente dieron inicio a la sesión de diputación permanente. Pasada la lista de asistencia y existiendo el corum reglamentario, la presidenta de la diputación permanente, Liceyanice Escobedo Salazar, señaló que la presente sesión de la sexagésima segunda legislatura es única y exclusivamente para proceder a su instalación. Por tal motivo, solicitó a los señores diputados y público asistente ponerse de pie para hacer la declaratoria correspondiente. Inmediatamente la presidenta, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, declaró legalmente instalada la diputación permanente de este honorable Congreso del Estado de Yucatán, que fungirá durante el receso que iniciará el 16 de diciembre de 2020 y concluirá el 31 de enero del año 2021. Seguidamente, invitó a los asistentes a tomar asiento. La diputada presidenta, Liceyanice Escobedo Salazar, manifestó a la diputación permanente, se integra de la siguiente manera. Propietarias, presidenta, diputada, Liceyanice Escobedo Salazar, secretaria diputada, Fátima de Rosario Pérez Salazar, y secretaria diputada, Paulina Aurora Viana Gómez. Suplentes, presidenta, diputada, Carla Reina Franco Blanco, secretario, Luis Hermelindo Loesa Pacheco, secretaria, diputada, María Katia, Katia María Bolio Pinelo. En tal virtud, comuníquese a los poderes de la federación, a los estados y a las demás legislaturas de las otras entidades. No habiendo más asuntos que tratar, se instruyó a la secretaría general de este congreso para la redacción del acta correspondiente. Se clausuró legalmente la sesión, siendo las catorce horas con treinta minutos del día martes quince de diciembre del año dos mil veinte. Presidenta, diputada, Liceyanice Escobedo Salazar, secretaria diputada, Fátima del Rosario Pereira Salazar, y secretaria diputada, Paulina, Aurora Viana Gómez. Es cuanto. Gracias, diputada secretaria. Compañeras diputadas, está discusión, el acta acabada de leer. De no haber discusión, someto a votación el acta. Si la aprueban, sírvanse manifestarlo en forma económica. Gracias, diputada. Se aprueba por unanimidad. Fátima del Rosario Pereira Salazar, dará inicio a la lectura de los asuntos en cartera. Oficio número C-E, diagonal S-G, diagonal quince once, diagonal dos mil veinte, suscrito por Mauricio Corona Espinosa, secretario general de la honorable legislatura del estado de Nayarit, con el que comunica la designación de los integrantes de la diputación permanente que preside los trabajos legislativos correspondientes al primer periodo de receso del cuarto año de ejercicio constitucional de la trigésima segunda legislatura de ese estado. Gracias, diputada secretaria. Enterado. Solicito a la secretaria diputada Paulina Aurora Viana Gómez de lectura al siguiente asunto en cartera. Oficio de la honorable legislatura del estado de San Luis Potosí, con el que se informa la clausura del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de su ejercicio legal. Asimismo, se eligió e instaló la diputación permanente que fungirá durante el primer receso que concluye el treinta y uno de enero del dos mil veintiuno. Gracias, diputada secretaria. Enterado. Solicito a la secretaria diputada Fátima del Rosario Pereira Salazar continúe con los asuntos en cartera. Oficio número HCE-SG-AT-910 de la honorable legislatura del estado de Tamaulipas, con el que participa la clausura del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional. De igual forma, se realizó la elección de la diputación permanente que fungirá durante el primer periodo de receso del segundo año de ejercicio constitucional de la sexagésima cuarta legislatura del congreso de ese estado. Asimismo, se instaló la diputación permanente que fungirá durante el receso. Enterado. Solicito a la secretaria diputada Paulina del Rosario Viana Gómez de lectura al siguiente asunto en cartera. Claro que sí. Oficio número HCE-7SG-7A-T-7805, suscrito por el diputado Edmundo José Marón Manzur, secretario de la mesa directiva del Congreso de Tamaulipas, mediante el cual se informa la elección de quienes fungirán en la presidencia y suplencia de la mesa directiva. Gracias, diputada. Enterado. Compañeras diputadas, de conformidad a lo establecido en el artículo 27 de la Constitución Política del Estado de Yucatán y en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 27 de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo, así como el artículo 41 de su reglamento, esta diputación permanente debe convocar a los integrantes del Honorable Congreso de esta 62ª Legislatura a la Junta Preparatoria para elegir a los diputados que conformarán la mesa directiva que fungirá durante el segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al tercer año de su ejercicio constitucional. por lo que se propone el día domingo 31 de enero del año en curso a las 12 horas para efectuarla. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en forma económica. Gracias, diputadas. Se aprueba por unanimidad. Se declara un receso para la elaboración del acuerdo correspondiente. Gracias. 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 Le solicito a la secretaria diputada Fátima del Rosario Pereira Salazar. Me apoya con la lectura de la minuta. El Congreso del Estado Libre y Soberano de Yucatán, conforme a lo dispuesto en los artículos 27 y 29 de la Constitución Política 18 y 27 de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo y 41 de su reglamento, todas del Estado de Yucatán, emite el siguiente acuerdo Se convoca a los diputados de la 62ª Legislatura a una junta preparatoria que se verificará en la Sala de Usos Múltiples Maestra Consuelo Zavala Castillo de este recinto del Honorable Congreso del Estado el día domingo 31 de enero del año en curso a las 12 horas con el único fin de elegir a los integrantes de la mesa directiva que fungirá durante el segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al tercer año de su ejercicio constitucional Transitorio Publíquese este acuerdo en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán dado en la sede del recinto del Poder Legislativo en la ciudad de Mérida, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos a los 28 días del mes de enero del año 2021 Presidenta, Diputada Lisset Yanis Escobedo Salazar Secretaria, Diputada Fátima del Rosario Pereira Salazar Secretaria, Diputada Paulina Aurora Viana Gómez Es cuanto, Presidenta Gracias, Diputada Secretaria Compañeras Diputadas, hemos llegado al punto concerniente a los asuntos generales Si alguna de ustedes desea hacer uso de la voz, este es el momento para solicitarlo a esta presidencia No habiendo más asuntos que tratar, se instruye a la Secretaría General para la redacción del acta correspondiente por lo que declaro legalmente clausurada la presente sesión siendo las 12 horas con 43 minutos del día 28 de enero del año en curso A todos ustedes, compañeros de los medios de comunicación, diputadas Amigos de la Secretaría General, muy buenas tardes Gracias